La Selección Santander de Canotaje, conformada por barranqueños, ya se encuentra en el Lago Calima para disputar las diferentes pruebas en los Juegos Nacionales 2023. Javier Pérez, director de la Selección Santander, expresó que durante esta competencia esperan hacer una muy buena representación y dejar en alto el nombre del distrito y sobre todo al departamento de Santander. Pues estamos muy contentos de estar aquí, la proyección sigue igual, la idea es conseguir dos medallas de oro, tres medallas de plata y tres medallas de bronce. Estamos con buenas sensaciones, los muchachos están muy contentos con todo lo que nos ha brindado el INDER Santander, el apoyo ha sido incondicional y esperamos hacer una muy buena representación de Santander en los Juegos Nacionales. Somos el grupo más grande del distrito de Barranca Bermeja, esperamos dejar en alto el nombre de nuestro distrito y principalmente el nombre de Santander. El INDER Santander con la doctora Kelly y la gobernación de Santander con Mauricio Aguilar nos han brindado todo el apoyo para poder estar acá. Están todas las garantías puestas, ahora solamente queda esperar los resultados y cómo se comporte el escenario, que es bastante complicado manejarlo, pero hemos trabajado para lograr los mejores resultados en estos Juegos. Asimismo, dio a conocer algunos nombres de deportistas con posibilidad de ganar medalla de oro en esta disciplina. Es importante destacar que la delegación hormiguera es apoyada por el INDER Santander e INDERPA. Tenemos una gran proyección en el C2-500 con Héctor Morales y Dani Palencia y en el C1-200 con Héctor Morales. Esos son los dos posibles oros que podemos tener en estos Juegos, pero sin descartar al resto de muchachos porque tenemos opciones de platas y bronces que se pueden conseguir mejores medallas en estas pruebas. Se espera que los barranqueños logren llegar al podio representando al distrito de la mejor manera. Gracias por ver el video.